Kea estuvo de cumpleaños, hizo un gran regalo sí mismo, que estrenó Young Flex, su nuevo single. 22 años cumple Kea, 22 años. Es chico, es chico. Es muy chico, parece que está en la escena hace más de 5 o 6 años y parece un montón, pero bueno, es lo que está sucediendo con la escena argentina, la escena urbana, porque son chicos pero tienen un recorrido enorme en muy poco tiempo y queda con Young Flex ya sacando su nuevo single, muy trapero, volvió a las raíces ahí, marcando tendencia siempre. Marca tendencia siempre, la rompe, le mandamos un beso grande, esperemos que la haya pasado bien en su cumpleaños.